Hola a todas y todos, vamos a ver ahora la lección 3, todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando ya tenemos una sentencia judicial de familia. Hemos visto hasta ahora lo que es un procedimiento de familia en el que al mismo tiempo hay un procedimiento penal por violencia de género o ha existido con anterioridad un procedimiento penal por violencia de género y hemos visto también el procedimiento de familia cuando no existe ni ha existido nunca ningún procedimiento penal por violencia de género. En esta lección vamos a tratar una serie de cuestiones que nos sirven para ambos casos, es decir, para el concreto procedimiento de familia cuando ya tenemos esa sentencia judicial en materia de familia. En primer lugar, como ya hemos ido repitiendo a lo largo del curso, hay una variable, hay una variante de la violencia de género que es la violencia económica. La violencia de carácter económico que por un lado puede ser, como ya hemos dicho anteriormente, que el maltratador se encargue de que la mujer no trabaje, la aísla económicamente, pero hay otra variante de violencia económica que es el impago de la pensión de alimentos. Cuando el maltratador tiene que abonar una pensión de alimentos y nos da igual que exista una custodia compartida porque en muchas ocasiones, dado el desequilibrio económico, el hecho de que se tenga la custodia compartida no implica que tal vez el maltratador tenga que abonar también una pensión de alimentos, aunque más bajita, claro, que en el supuesto de que no existiera esa custodia compartida, pero que a lo mejor también tenemos esa situación de pago de pensión de alimentos en materia de custodia compartida, pues en ese caso de impago de pensión de alimentos hay que asesorar a las víctimas de violencia de género que no tienen recursos económicos sobre la conveniencia de interponer una demanda de ejecución para poder solicitar lo que se llama el fondo de garantía de pensión de alimentos. Muchas veces la tendencia ante un impago de pensión de alimentos, la tendencia es directamente ir a denunciar al maltratador por la esfera penal, sin embargo, la denuncia penal no me da la posibilidad de poder acudir a este fondo de garantía de pensión de alimentos en el que, entre otras cuestiones, se me exige que yo haya interpuesto una demanda civil de ejecución de sentencia en la que viene reconocida, digamos, esa pensión de alimentos que me tiene que abonar, en este concreto caso, el ex marido, progenitor, agresor, maltratador. Hay muchas personas que desconocen esta herramienta, es muy interesante, muy importante, sobre todo para las mujeres que no tienen recursos económicos, para eso está hecho, que les da la posibilidad de tener hasta 100 euros mensuales, con ese límite de 100 euros al mes por cada hijo. De esta forma, si, por ejemplo, tiene reconocido una pensión de alimentos de 200 euros por cada hijo, bueno, pues entonces el Estado va a hacer frente al pago de 100 euros mensuales por cada hijo durante el periodo de un año. Hay que tener en cuenta también los incumplimientos del régimen de visitas que se haya podido establecer en esa sentencia judicial de familia. ¿Por qué? Porque eso puede dar lugar a una modificación de la guarda y custodia. Pensemos de que hay un incumplimiento sistemático de ese régimen de visitas. Si lo documentamos adecuadamente y consideramos que efectivamente, en este concreto caso, es mejor una modificación de ese régimen de visitas, una modificación a lo mejor de la guarda y custodia porque haya sido una guarda y custodia compartida para que sea una guarda y custodia materna, pues entonces se tiene que informar sobre la posibilidad de iniciar ese procedimiento de modificación de medidas para lograr estos objetivos. En caso de que exista un maltrato psicológico al menor durante la custodia compartida o durante el régimen de visitas, debemos tener presente siempre, puesto que esto no es una situación aislada, sino que sucede con bastante frecuencia, porque hacer daño al menor es una forma de hacer daño a la mujer, es una violencia indirecta hacia la mujer, la posibilidad de poder acudir a un procedimiento de medidas urgentes del artículo 158 del Código Civil para que, por ejemplo, en el supuesto de custodia compartida, solicitar que se suprima esa custodia compartida y sustituirla por la guarda y custodia materna o, en el caso del régimen de visitas, o bien para suprimirlo o bien para sustituirlo a través de unas visitas supervisadas o tuteladas en el punto de encuentro familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!